Y da la alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y da la alegría, alegría a mi corazón Que afuera serán las penas y el dolor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron ya no están Y ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale, dale alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron ya no están Y ya verás Que no necesitaremos nada más Fuerte arriba, dice Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Las vidas ya se fueron Y hoy es hoy Sí que sí, ¿no? Y dale alegría, alegría a mi corazón No, no, nena, ya lo digo yo Dale alegría, alegría a mi corazón Eso es